Como parte de la exploración para un diagnóstico definitivo, tendremos que hacer una serie de pruebas a la llegada del paciente si el tipo de paciente nos lo permite. En este caso, la tonometría, que nos aportará la información sobre la presión intraocular, y la goneoscopia, que nos aportará la información sobre el estado del ángulo camerular. En el caso de encontrarnos con pacientes en los que no pudiéramos utilizar estas pruebas, la digitopresión del ojo afectado nos permitirá orientar cuál es la presión intraocular. En un segundo tiempo, después del episodio agudo, tenemos que comprobar si se ha resuelto la causa del glaucoma agudo, es decir, el cierre del ángulo iridocorneal. Esta comprobación la podremos realizar mediante goneoscopia. También es importante valorar cuál es la presión después de la resolución del episodio agudo. Esta se examinará mediante la tonometría y la paquimetría. Esta última nos aportará información sobre el grosor corneal, que nos permitirá matizar los resultados obtenidos en la tonometría de aplanación. Las córneas con paquimetrías altas, mayores a las 600 micras, serán difíciles de deformar por el tonómetro de Goldman y, por tanto, los resultados de presión intraocular estarán sobreestimados. Por otra parte, las córneas muy finas se deformarán fácilmente por el tonómetro de Goldman y la información de presión intraocular estará infraestimada. Después del momento agudo, examinaremos la bueza visual del paciente, así como el estado de su nervio óptico. Entre las pruebas que realizaremos, primero comentaremos la oftalmoscopia, que nos permitirá examinar la forma y el color de la cabeza del nervio óptico. El índice excavación vertical papila nos explica la relación entre la excavación y el diámetro papilar vertical total. Este índice toma valores que van desde el 0, en el caso de papilas repletas sin excavación, al 1, en caso de papilas sin rodete neurosensorial, en las que la excavación es completa. Estos valores normales del índice de excavación pueden variar entre el 0 y el 0,9, ya que casi todos los ojos tienen un poco de excavación papilar. Cuando no existe ninguna enfermedad ocular subyacente, la excavación papilar no debería variar a lo largo del tiempo. Dado que el rango de normalidad es muy amplio, aparte del tamaño papilar tenemos que tener también en cuenta las asimetrías entre ambos ojos. La mayor parte de las personas tiene una diferencia menor al 0,3 en el índice si ambas papilas son aproximadamente del mismo tamaño. Una asimetría de la excavación, no explicable por la diferencia de tamaño, papilar nos hace sospechar en glaucoma. Sin embargo, aunque la excavación sea mayor de 0,3 y más profunda de lo normal, esta no tiene por qué ser patológica, como es el caso de los miopes, en las que la excavación papilar puede ser más grande que la media, especialmente en el caso de las miopías que superan las 6 dioptrías. La papila óptica puede presentar también una serie de alteraciones involutivas asociadas al glaucoma. El nombre de estas alteraciones variará según su extensión. Denominaremos excavación papilar central a la excavación menor del 50% del diámetro total de la papila. Cuando superamos esta relación, tenemos lo que llamamos palidez central. A partir del 80% de la excavación, la denominaremos atrofia peripapilar. La campimetría es una prueba funcional que generará un mapa de la totalidad del campo visual del paciente. Se trata de una prueba que nos permitirá valorar el grado de afectación del campo y, además, realizar el seguimiento del paciente. En el mapa visual que obtendremos, podremos observar distintas lesiones características. Las primeras, escotomas aislados, que son manchas negras de pérdida de visión, en áreas periféricas, ya que son las fibras periféricas del nervio óptico las que tienen una mayor sensibilidad al mecanismo lesivo del glaucoma. En segundo lugar, encontraremos escotomas arceiformes. Son lesiones de forma arqueada un poco más extensas que generalmente se producen después de un precedente de escotomas aislados. En último lugar, cuando la papila ya está trófica y estamos afina del proceso, encontraremos un islote de visión central que nos dará una visión tubular o en cañón de escopeta. Una vez confirmado el diagnóstico del glaucoma, generalmente realizaremos pruebas de campo visual entre una y dos veces al año para verificar si se han producido nuevos daños a la visión. Finalmente, la tomografía de coherencia óptica, o OCT, es una prueba importante para el diagnóstico del glaucoma, ya que nos permite medir el grosor de las fibras nerviosas a nivel peripapilar y descubrir defectos de espesor en los casos de pérdida de fibras nerviosas debidas al glaucoma. Gracias por ver el video.